Genial, ahora estamos en la tercera unidad de nuestro curso construyendo proyectos para emprendedores sociales y lo que vamos a tocar en esa tercera unidad es la gestión, qué es lo que debe ser el emprendedor social para aprender a gestionar y tenemos tres temas importantes, uno vamos a hablar todo el tema de gestión para emprendedores, vamos a hablar un poquito de la forma jurídica también para para emprender nuestro proyecto y el plan de gestión de proyecto social que va de la mano es tan importante igual que el canvas social que lo tratamos en la unidad. dos, entonces el canvas social y nuestro plan de gestión es súper importante. Vamos a empezar por la gestión para emprendedores sociales y para eso tenemos una primera pregunta, cómo atraer talento en torno a tu proyecto y el talento me refiero a nuestro equipo de trabajo, no sólo de repente tener nuestra mirada de nosotros sino en el momento de ya tener un equipo cómo vamos a lograr que salga punche y pueda salir exitoso nuestro nuestro proyecto en mente. Hay una diferencia entre grupo y equipo definitivamente este grupo que podemos tener no sé yo puedo ser la emprendedora social y tengo de repente aquí a mi aliado que puede ver el tema de marca de repente tengo una persona que me ayuda de repente un poco con el tema financiero con algunas cosas que hay que manejarlas y de repente un excel un sistema de planificación de repente tenemos una persona también que nos va a ayudar en recoger esta data para el diagnóstico para la problemática vamos a imaginar que somos cuatro personas y formamos un grupo no un grupo de individuos. Pero cuando nosotros hablamos realmente de tener un equipo de trabajo va mucho más allá de sólo vernos de forma individualizada sino como la persona que me ayuda en el diagnóstico como la persona que va a ver el tema de repente de redes de marca o la persona que va a ver el tema de presupuesto vamos a engranar los cuatro de manera efectiva. Es decir así vamos a lograr un equipo y el equipo es importante uno es que todos los cuatro que estemos ahora en el ejemplo que he mencionado podamos definir tanto el de presupuesto el de marca el de diagnóstico y yo cuál es el propósito de nuestro emprendimiento social. Si yo tengo un presupuesto pero en algún momento se le pregunta a esa persona y a qué apunta a qué apunta este emprendimiento social cuál es la problemática a trabajar cuál es el beneficiario y esa persona es como que bueno sabe el tema de las finanzas que están pasando en el emprendimiento pero más no en realidad cuál es el punto o el propósito del emprendimiento social entonces no tenemos un equipo de trabajo. Y para el equipo de trabajo hay que ver mucho el tema de selección el talento también de cada uno de ellos en que son buenos cómo se han especializado y si realmente les llama el propósito también del cual tú le puedes plantear a ellos no yo tengo un emprendimiento social y este es el propósito que les parece les mueve a ustedes no para nosotros poder hacer una acción colectiva y es lo que me refería no el equipo tiene que el de presupuesto tiene que velar obviamente que se pueda cumplir el impacto el igual el de marca igual en la persona que ve el diagnóstico y esto nos ayuda a que nosotros trabajemos con una sinergia obviamente y tengamos una dirección de todas nuestras áreas para poder nosotros definitivamente lograr exitoso o tener como producto final este impacto con propósito y el alcance a nuestros beneficiarios o a la población que nosotros queramos impactar. Entonces esto es lo principal nuestro equipo de trabajo que áreas va a haber dentro de nuestro emprendimiento social para poder recurrir a buscar el talento necesario. Nuestro segundo punto es segunda pregunta cómo crear alianzas en torno a tu proyecto. Entonces para crear alianzas tenemos algunas vertientes importantes y una de esas es conoce tu emprendimiento social y uno puede decir ya yo soy la creadora entonces yo conozco mi emprendimiento social pero realmente conocerlo a fondo. Así como nos piden conocer la problemática que es ya más cuando vamos a ver el cambio social para hacer nuestro plan de gestión es necesario que nosotros conozcamos a fondo ahora nuestro emprendimiento. Entonces para ello necesitamos saber las fortalezas estas características de áreas de oportunidades los puntos fuertes y débiles de nuestro emprendimiento. Y esta es la única manera como nosotros vamos a traer aliados porque al conocernos vamos a también saber qué vamos a representar, qué vamos a mostrar. Aquí he mencionado dos técnicas importantes con las cuales nosotros podemos conocer nuestro emprendimiento y es el FODA pero también tenemos otra técnica que es la ventana de Hohari. En el FODA tenemos este estudio entre las fortalezas, las oportunidades y debilidades y amenazas que hay en nuestro emprendimiento y la ventana de Hohari tiene que ver con el área pública que aquí voy a detallar lo que conoce mi público o sea el cliente y lo que conozco yo de mi emprendimiento. En el área ciega es lo que conoce en este caso el cliente pero no desconozco yo es decir de repente la percepción no la percepción que tiene el cliente o los que están ahorita consumiendo lo que yo estoy brindando ese es el área ciega porque ellos lo conocen pero ahora yo no necesito saber no y el área oculta es justamente lo que yo conozco de mi emprendimiento pero no conoce el factor público. Es decir de repente algunas cosas que están pasando dentro de mi emprendimiento social que lo conozco yo a la perfección pero eso no sale a relucir en este caso para el público externo. Y el área desconocida es aquello que no sabe ni tanto el público externo pero tampoco sabe el personal en este caso de repente de trabajo o tú de tu emprendimiento. Hablamos acá un poco más del clima laboral hablamos de qué tanta sinergia hay dentro de tu equipo de trabajo que es muy importante también eso dentro de nuestro emprendimiento social. Recordemos que el emprendimiento no es solo ver el tema que se esté llevando a la población o el que tengamos la problemática ese es importante pero también punto importante es conocer exactamente el equipo que estamos formando y lo que estamos logrando con ellos para nosotros poder hacer el cambio. O sea como se dice si nosotros estamos bien si nosotros como equipo estamos construyendo buena sinergia el trabajo hacia afuera al externo va a ser también potencial. Otro punto importante es recopila éxitos anteriores y esto es bastante importante saber que en el momento que nosotros ya estemos gestionando nuestro emprendimiento todo lo que vaya pasando hay que registrarlo. Entonces si nosotros contamos con una base de datos de clientes anteriores por ejemplo a qué empresas en algún momento hemos hecho algún trabajo para ellos es indispensable definitivamente porque vamos a capitalizar reuniones con aliados estratégicos de diversa índole. Entonces nosotros tenemos que ir con una carta para de repente cito aquí el ejemplo anterior que era de la empresa social incluyeme por ejemplo cuando vaya a ofrecer este talento de personas con discapacidad para la inserción laboral es importante que a las empresas les puedas contar un poco no he trabajado con tal empresa anterior y ya hay no sé hay 100 personas con discapacidad ya en el mercado. Entonces estos son los beneficios tener un registro definitivo definitivo de los éxitos que se van teniendo y del impacto social es sumamente importante. ¿Cómo creamos aliados también? También sé el aliado perfecto como se dice ¿no? ¿Y cómo hacemos el aliado perfecto? Uno es que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Los valores de mi emprendimiento social. ¿Cuáles son los valores que rigen mi emprendimiento social? ¿No? ¿Y cuál es mi objetivo? Que son sumamente distintos ¿no? Los valores tienen que ver en torno a tu... A la parte actitudinal de tu empresa social ¿no? De repente un valor puede ser trabajamos con alto sentido de impacto por ejemplo ¿no? Ay ok. Ese puede ser tu valor ¿no? Pero tu objetivo tiene que ver más con lo que tú estás apuntando. Con lo que tú realmente vas a lograr con el emprendimiento social. Y aquí he dejado algunas preguntas que nos van a ayudar a poder saber si somos el aliado perfecto en el momento de crear las alianzas ¿no? ¿Qué es lo que mi emprendimiento puede ofrecer a la otra? ¿No? O sea ¿qué es lo que yo puedo ofrecer de mi emprendimiento a la empresa? ¿Qué es nuestro cliente? ¿Cuáles son mis mejores armas para conquistar? ¿No? ¿Cuáles son los mejores digamos talentos o estrategias que está pasando en el emprendimiento social para que te ayude a sumar más aliados? ¿Y cómo se verían beneficiados ambos ¿no? ¿Cómo me veo beneficiada de repente la empresa social que tengo pero también al cliente que le estoy ofreciendo ¿no? ¿Cómo realmente hay sinergia en que él se pueda sentir o la empresa se pueda sentir satisfecha pero el emprendimiento social también ¿no? Tenga como este de repente no sé algunos aliados corporativos de repente también podemos aquí en la parte de ser aliado podemos apuntar a clientes futuros ¿no? A futuras empresas pero también podemos apuntar a algunas organizaciones que no necesariamente podrían ser nuestros clientes pero estas organizaciones si podrían trabajar de la mano. Es decir por ejemplo vamos a imaginar que la empresa social Incluyeme ha hecho una alianza con una X universidad entonces ¿para qué? Para que la universidad pueda prestar de repente algunos espacios para la formación que quiere tener ahora este emprendimiento social Incluyeme para esas personas ¿no? Entonces así nos podemos dar cuenta de repente ¿y cuál es el beneficio de la universidad? Entonces hay que ponernos a pensar si yo como emprendimiento social voy a ofrecer algo para hacer algo estratégico también se tiene que ver beneficiada la otra parte o algo de ganancia o de beneficio tiene que tener ¿no? Entonces eso es importante en el momento de negociar saber que también tú recibes pero también tú que brindas. Y punto importante es el tema de medios y redes sociales para el emprendimiento social y creo que eso es bastante importante en el momento de posibilidades. Posicionar la marca es importante recibir el feedback también ¿no? No solo quedarnos en lo que soy sino el feedback que puede ser tanto bueno como malo de mi público, de mis clientes ¿no? Hoy en día bueno entramos a Google ponemos de repente el nombre de alguna empresa o el nombre de alguien y podemos tener esta información que es abierta para todos ¿no? Entonces en el momento de nosotros, de nuestro emprendimiento social es muy importante siempre conocer eso. El feedback de nuestro público y también de nuestros beneficiarios para saber qué es lo que ellos están pensando ¿no? Entonces para eso he dejado algunos puntos como un uso responsable también de lo que nosotros brindamos desde nuestra imagen ¿no? Siempre todo está cambiando entonces tenemos que ser como muy actualizados de lo que vamos a ir mostrando. Se trabaja previamente estrategias de tu presencia digital también ¿no? Entonces aquí es muy importante saber cuando por ejemplo no dejar algunos comentarios al aire sino siempre estar si tengo mi emprendimiento y ya lo mostré. Estamos, no sé, en una red social en Instagram ¿cómo interactuamos con el público también? Que puedan conocer más de nuestro impacto social ¿cómo ellos también incluso podrían sumarse ¿no? Actúa online y offline quiere decir que hay que siempre estar como interactuando de manera positiva y construir comunidad ¿no? Yo creo que el punto de los medios y redes sociales al final es eso, construir comunidad. De que no solo mi marca sea de mi marca hacia afuera sino también del público hacia adentro y cómo puedo ir sumando ello para poder hacer más conocido también ¿no? Entonces hoy en día pues todo es redes sociales y a medida que lo podamos manejar de una manera buena y saludable pues no va a generar incluso de repente otras ideas, otras maneras también de abrir. O sea hay que ser muy estratégicos que si voy a utilizar la plataforma de Instagram ¿por qué lo voy a utilizar? Que si voy a utilizar la plataforma de Facebook ¿cuál va a ser la finalidad? Si voy a utilizar ambas ¿cuál es? Si de repente funciona más el tema no de esa forma y utilizar una plataforma ya sea a través de una revista, una página web, también ¿por qué sería y no por qué de otra? Entonces como que tener un plan también de estos medios nos ayuda mucho a la selección oportuna y no lanzarnos porque todo el mundo está, yo también me lanzo. No, sino realmente saber el objetivo de qué medio vamos a utilizar.